No te agradezco todos los vinos Saludos, saludos para todos Ustedes van a ver este video de la calabaza que hizo la Tia Gurelia muy hermielada muy buena ¿Cómo ves Tia Gurelia? No veo bien y tu? Y yo para la fregada pues tiene más tiene gratitud Mira, a ver como me va ahora Con el diabetes cuidado Con el diabetes a ver si pero pues con eso que uno tiene la... ¿Cómo se llama? ¿El azúcar alto? No ¿Se le antojan las cosas sin modo? ¿Cómo ves? Bueno muchachos Bueno vamos a A saludarlos a todos Y darle las gracias por apoyarnos Muchísimas gracias para todos los que nos apoyan para todos los que ven los videos estos de pues de nosotros no son ni videos son partes así que la pura verdad uno no sabe grabar bien a ver si salen ahí todos empañados a ver si salen ahí todos empañados pero... aquí estamos y vamos a... ahora que va a resonar la Tia Gurelia con calabaza ¿Ahí esta última cena o que? Que ella va a morir ¿Estás comiendo todo el día? No digo esta es la cena en calabazada en calabazada ¿A qué tapa está aquí? No importa eso no yo grabo todo las cámaras son las que ven todos yo pienso que ahí está bien si no sale no ves porque la cámara es la que... si no sale no ves si no sale no ves se está lloviendo bueno no se sale vamos a ver ¿Sale bien tu papá llego? vamos a ver que sale bien yo voy a entrar aquí y te arregle a un tamaño de calabaza para que vean aquí los únicos que no salieron a los menos cremos que bueno a los menos cremos y ahí va voy a ver primero estoy en el trial estoy en el trial ya ves el trial ya ves el trial ya ves de azúcar ya ves que no que digan que por azúcar no vamos a parar y ahí estamos muy buena muy dulce muy buena a ver como nos va a ir vamos ahí vamos ahí el vidrio así es ¿como te ves de qué? de madrugada ¿con azúcar? sí voy a poner un diccionón que me hasta queda de insulina para que quiera más y aquí andamos ¿como anda la luz señor? ¿codo lo haces? ¿codo lo haces? no lo haces ya tenía que hacer mal salud a todos yo también a toda la gente que nos apoye yo le doy mucho salud y muchísimas gracias por todo y vengan a la calabaza a ver pura miel esto esta bárbara esta cosa ¿Por qué comiste tanto, pues? Bueno, vamos a ojar esto, ¿qué quieres que haga? Que no lo pongo más, que no lo mereces. También para cada cosa. Vamos a salir. De nada es que todavía no salen. Y así es. Yo pensaba que era de casco duro y no es agua. No te dije que no te haya casco esta. No te dije que te doy eso. Es de pellejo. ¿Qué bueno? ¿Cómo está? Es de puro pellejo esta. Está buena, dulce de la madre. Pues eso le echaste a la azúcar yo, ¿no? ¿De modo? Echale todo. Y que no sé que te doy esto. ¿Qué, güey? ¿Qué trae cuando se está peleando algo? No, güey. Venga, aquí, güey, la representación del video es aquí. Venga, te voy a poner una paquita. Lebraba la aquí, güey. ¿Ahí están? No, está, voy a dejar aquí. ¿Ahí están? ¿Qué, güey? No. Uno por uno, pásase. Los apóstoles. Qué ingratas, güey, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Pues, pues. Pues, pues, aquí, yo creo que vamos a hacer unos gasotazos buenos, ¿verdad? ¿Qué haces? Es de animales. Está ingratas, güey. No, no, no. Como esta, parece que... Mi ropa ya está rotina. Ya valiste, madre. No, no, no. Si sí, que se siga, va a terminar. Es que me compres nada. ¿Y tú estás llevando? Está chamarra, el güey a mi trabajo. Pero con eso, que aquí, ahorita, con el frío que está haciendo. ¿Te acuerdas que la venase para la ropa? No, pues, ya, a ver. Qué ingratas. Dusty, vayase para allá. Vayase para allá. Y sí. Está muy bien. Está muy buena esta calabaza. Esta crema no es como... Te da como... ¿Cómo se llama? Energía. Uh, entonces, ¿para qué que el hermano coma? No, no, no hay energía. No me quita el hambre. No, pues, es lo mismo. Energía es para andar haciendo que hacer. No, papá, te vas a tener que hacer que ver toda la noche. No me quita el hambre. No me quita el hambre. Ay, ya, voy a lavar. La hambre a mí no me quita. No, no me quita el cagón. Ay, pide, se me olvidó. Y ya te iba a pasar por ahí. Hasta mañana. ¿Y Dios qué? Si Dios permite. Uh-huh. Y bueno, muchachos, pues, aquí andamos. Y dicen, estamos haciendo este video aquí, para estar platicando y comiendo calabaza muy dulce, que hizo la Téa Ovea hoy. Bastante almirada. ¿Y chela que casi no tenía azúcar? Yo pienso que lo hace a propósito para que ya camuqui. Porque qué casualidad que diciendo que tiene un diabetes alto y ella echa la almirada que es lo mejor que hay. Eh, que el doctor recomendó la calabaza almirada para los diabéticos. Y luego con tantas penas. Y parecen dulces de calabaza más bien que calabaza cocina. ¿Qué gusta la niña, José? Le echaste. Bastante, bastante. ¿Te puede hablar? ¿Tu libro? Sí, tiene un peón y una granada. ¿Es un huevo? ¿Puedes ver? Y aquí andamos, muchachos. Muchísimas gracias. Por apoyarnos, por estar aquí. Contemplando las torpezas que hace uno. ¿Las torpezas un poco? Sí, sí, una torpeza hago yo que hay que escasear. ¿Pero por qué? Saludos para ti, Chori, a ti, Esperanza, y Carmelo, y la familia Guzmán. Muchos saludos para ellos. ¿Pero? Sí. Y ya saben que los alternamos, igualmente que ellos a nosotros. Y les damos las gracias por la amistad que tenemos. Para ti, Chori. Y toda la familia Guzmán. Y ahí estamos, Chori. Muchísimas gracias por la amistad, señor. Usted siempre al tiro con el viejillo este. Y desde que nos conocimos, fuimos, parece que nos cayimos bien los dos porque... Es un gran hombre el señor. Y nunca dice él que no, que por aquí y por aquí y por aquí y por aquí no le interesa. No le interesa. Mejor que es que la verdad se asaltaba Yo con la suerte no estoy lleno No, no las he hecho ya, mi Dios Que? Estas en la... Estas en la revés y con zapatos al revés dicen que la gente que viene con zapatos al revés se cae cada rato Esa es buena suerte Vamos a amanecer con zapatos al revés Pues yo había ido al revés No se como dicen que Si, cuando se la bajó de la cama con la pata izquierda Es malo, no? Pues eso lo dicen, pero como siempre se la bajó con la pata izquierda Yo no me fico con la pata de abajo Muy bueno Es lo bueno, tía Frele, que ustedes no se fiquen en esto Hay parada y córrele Y ahí andamos, ahí andamos muchachos Y aquí estamos Les doy las gracias a todos por estar apoyándonos, muchísimas gracias Y los invitamos a la calabaza hermiguelada esta Y les damos las gracias porque Realmente ustedes Ponen su tiempo Para ver nuestros Los videitos que hacemos Ponen su parte El tiempo Y ahí andamos No Puede ser la pena traer a la chica naveta ¿No tiene chile? No No Y como la tengo que abrir, estoy con la mapero Para que me pegue Sigue solo esa tu No, como no mira lo voy a hacer Está bueno, vale Buena Buena ¿Qué delicada? Me corté ahorita con una Pura recortada Con un papel No me quemé Seguramente andas de suerte Hoy Y veo unas amenazas terribles Ando de suerte Pero mal ¿Cuáles amenazas? De la visita Pues si ¿Qué vas a comer tu calabacita? Ya comí ¿Ya? Yo creo que fue cuando te quemaste No ¿Cuándo te quemaste? Es que un quemado nunca puede comer Porque le está doliendo Ah O te duele algo No te duele algo No te duele algo No te duele algo No te duele algo O te duele algo O que te duele algo O que tenga sangre Como no come porque te está doliendo Mira Parece que se comió que todo es pellejo Esa se come que todo es pellejo O no Se va quedando Le hago una manzanilla y ya les digo muchachos muchas gracias por estar apoyándonos a nosotros aquí, les doy las gracias y les pido que me ayuden a salir adelante porque si no ustedes uno no es nada por mucho que presuma la gente que es y es, no es nada sin ustedes en público no hay nada coge yo no sé, puedes hablar yo no sé andar apapachando la gente, verdad, diciendo que esto y aquello esos problemas que tengo yo que pasó no sé, me veo raro me veo raro ese problema que tienes de qué de que yo no mando pues, cómo voy a ponerme yo no soy hay gente que tiene mucha buena plática yo este dicen que quiere la gente que las adoran que mil besos, abrazos y todo esto pero a mí no me da sed yo no sé qué pasa como que no puedo estar este presumiendo, verdad presumiendo lo que no eres ya me conocen yo prefiero ver a la gente que sea honesta o real que a quien me fije una cosa que no es hay que mandarle salud a Abrancito que ya está ¿cómo será? con Alejandra que siempre están mirando sí, a Abraham y a Alejandra y para qué más a todos yo pienso que a todos ya van a darles a Chori van a decir ¿y va a Chori? a Chori, esperanza de Carmelo a Margarita, a Ovaldo, a su familia a Jimena a la tía Olivia no, si la pongo yo en un ratito y en, no le haces a esta María Chávez o a María salud María y que se me cuente tu mamá María sí, María que Dios te ayude y le ayude a ella para salir adelante y a todos los que tienen familiares enfermos claro, sí es más triste eso que estar en esta otra cosa es lo que yo no puedes ceder en esta familia enferma sí está muy muy triste para que tengas dinero no estás a gusto porque tienes tus problemas ahí pues de manera que tu gente está sufriendo exactamente y pobremente pero estando sano es diferente eso sí eso es cierto saludos para todos y pues hay mucha gente que yo no me acuerdo pero tú sí te cuerdas de muchos yo le voy a mandar saludos a Manuel Barrera a su esposa Josefina yo llamo Josefina ¿no? y familia también él se mete a comentarnos y nunca a veces nunca lo puedo mandar saludos y y así hay poco a poco Raquel Jiménez Olivia Trejo otras muchachas y luego Mayra Alejandra a este al vagante Napa gracias vagante Napa estás malito que te recuperes pronto estaba ya un muchacho que entró que estaba mal un poquito malo y qué más Daniel y Jan papá Che mamá Ceci y Danielito y toda la familia y qué más no hombre hay muchos ya cuando yo estoy haciendo esto bien que me cuelguen muchos que te vas a acordar oh sí como no saludos para Ismael a Ismael Ismael ¿cómo se llama? Ismael Castillo también también ver videos yo sí a mi yerno que tal mira los videos tuyano que bárbaro saludos a mi yerno que sea más que bárbaro también y al gringo ya no le vamos a ver al gringo al gringo y al mono eso sí mira tus videos y aquí el más Acheo oh el liceo también qué pasaría con el chino ya no me ha hablado tú tampoco vas a hablar Acheo y a este ¿cómo se llama? bueno tú ya no te ves sí también yo guste chumiquis chumiquis y mi esposa se llama ¿cómo? bueno chumiquis ¿cómo se llama de veras? no es María no es María no es María es mamá no es María Catalina se llama Catalina 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 y para ¿qué más? le mandamos un saludo a esta Vitalina y a Román saludos a Vitalina y a Román un saludo a Colinilla a los hijos de remate también a la Chuy y a y los otros que estaban ahí no sé no sé cómo se llama y a qué más y a la esposa de Enrique también no sé qué nombre dijo cómo se llama ok sí y para qué más vamos a ver vamos a ver a mi hermano este José Manuel y a Onda también también salud para qué más hay mucha gente hay mucha gente de plan con el su esposa Mine Marta y Ángel ¿qué más quieres? sí pero quiero saludar a otros como también de la chat de Michoacán Erano a este ¿le dijo Olivia Trejo también o no? a Olivia sí a este Lupillo también a 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 suscriptores no tengo pues como yo dije tan rápido no pudimos acomodarte para ver cuáles son de cuáles entran nuevos pero un saludo para todos los que entran y para todas sus familias pero ahí les gusta hoy mencionar sus nombres y desgraciadamente con esta memoria ya no es para tener si uno la verdad bueno los alparo también porque como el señor este que siempre me dice que él me ve los videos pero que nunca le mando un saludo el señor que ¿cómo se llama? Beto Mentado él siempre dice yo veo tus videos pero nunca le mando un saludo a Rita y y Tino dijo ponete que se va a ponete y amarrito también un saludo a ellos y también a esta ¿cómo se llama aquella o si hubiera que se ha pedido y bravo saludos a Juan Farías no te confesas ya te me olvidé por primera vez se olvida sé que se ha pedido bravo o Ana se llama Ana la de neuromática me regaló una que se me muestra la señora saludos y a a Juana y Jaime también o también para Juan y Jaime y para qué más me dijiste de alguien del canario oh sí salud para el canario mucha luz para él también para el señor Emilio Varela hasta Sinaloa también para él para quien más Camilo y Alicia también oh Camilo y Alicia y ya vamos a estar saludados aquí mientras hacemos esto y aquí atorándole a la calabaza para que vean que la cosa está está buena y ahí vamos a seguir adelante muchachos siempre que nos apoyen ustedes saben que estas cosas son difíciles aquí ustedes son los que mandan y les doy las gracias a todos Margarita García también saludos para Margarita y vamos a seguir y ahí para adelante a Ricardo Gallegos María Flores Isidro Hierro Issela y Alejandra muchos saludos también para ellos para el Jay Solis también está muy apoyador quien más a todos don Cuco si a todos a todos voy a mandar un saludo a Josefina la hermana de Marcos esa señora me cae muy bien a mí ¿por dónde está Josefina? es bien buena persona ella si cuanta gente por lo menos yo quisiera ser como ella por lo menos yo y tengo un don no señora creo que no tiene nada de maldad nada de voy a mandar salud para para la señora José Luis Tachiquini trae mucha salud para ellos mi esposa Charo creo que es muy bien que se llama y todos aquellos que confían en mí creen en mí les mando muchas saludos y les doy las gracias que no ellos no si ven las cosas ellos saben de dónde vienen para dónde van ellos no andan diciendo es que el juez mucha gente si cree y te han culpado y se te han retirado aunque no sea cierto aunque no sea cierto ellos piensan que sí no 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 piensan que no es cierto porque ya no les conviene esto porque saben clarito saben que no es cierto no creas que son tontos porque si ya si creen en esas cosas que decir que si son tontos pero no me mandan alguna cosa que yo ya conozco a la persona ya no lo voy a porque es ser uno creer ya y viendo cómo vienen las cosas y estar creyendo quiere decir que soy tonto doble ya no soy tonto ya me pasé y así por si me tiran una es la verdad de modo hacia la vida no hay que repelar las cosas porque no sirve nada porque la amistad no es no se compra no tiene no no tiene valor porque no se puede comprar y no puede vivir con una como que la está forzando a los amigos eso sí que no 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 es que yo no puedo hacer eso ni creo que un hombre que sea una persona derecha no puede hacer menos insultar a una persona y luego irte y le arrastrar y decir que déjenme hablar un poco déjenme ahora que yo voy a hablar venos a gustar tanto a la persona después después de decir que perdónenme de tanto que me humilló y me lo vengo a pedir perdón ay por favor por si pero a mí a mí las cosas no me interesa es una palabra esas cosas a mí porque yo no soy hombre de esa categoría yo no no yo no no reclamando nada lo único que digo que yo no detalle cada quien quiera haga lo que quiera y diga lo que quiera porque cada individuo tiene su propia mentalidad y su manera de pensar porque te están diciendo aquí también que pidas perdón yo mira yo ya sé a quien le voy a pedir perdón yo ya sé a quien nada más adiós es el único pero fuera de eso no tengo por qué andar pero perdón de que pues pues a Dios sí tengo que pedir perdón a los demás no eso no eso no va a pasar al menos que yo haya ofendido a un amigo realmente involuntariamente porque si lo hice a propósito no puedo ir a pedir perdón porque lo ofendí a propósito pero si lo haces involuntariamente y ya es otra cosa porque tú no te va a dejar a gusto tu conciencia si tienes y si no tienes no, no, no estoy hablando de mi persona está bueno no me esposo no, no me esposo yo soy el nombre también ¿cuánto lleva tu papá legando en el cupo? y digo mamá puede durar unos 20 o 30 minutos después de que los invité a cenar aquí a la calabaza mielada de la tía Urevia nadie quiere que va no, no te le falta van dos le falta 26 ¿cuánto? 26 26 no, pues entonces ahí les vamos a dejar muchachos ya ya estamos les doy las gracias por ver estos videos para mí son muy importantes y no sé para ustedes porque para mí como no sé hacer las cosas bien este me siento cada vez que hago un video lo hago con mucho interés y con ganas de que pues que les guste que les agrade y que vean digan era este este señor para para nosotros no es importante lo que está haciendo pero para él es bastante muy importante y ya pues si ustedes me apoyan me dan su like me apoyan les doy las gracias a todos muchísimas gracias señores y disculpen como les digo yo no sé hablar yo ahí hablo a lo puro bruto yo no tengo esa a lo puro como dice papaché ¿verdad? no, igual como habla papaché así como dice papaché así como dice papaché a lo puro bruto no, pero él dice a lo puro pendejo 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 ya pórtale a tu papachillo y ya te digo y les doy las gracias a todos y que Dios los bendiga eso sí puedo decir porque yo sí quería vivir y hasta luego y hasta no, no puedo decir hasta luego y ya y ya gracias y hasta el nuevo video muchísimas gracias que pasen muy buena noche y todos y que sus familias estén sanas todos de mi parte adiós y gracias